¡Ah! ¡Déjate! ¿Por dónde? Lucas, qué sorpresa Lucas, qué coincidencia No me digas que el parque también es tuyo Porque el gimnasio no era de tu papá, ¿no? Ah, sí, verdad No, mi papá es dueño de otro gimnasio Pero yo iba a ese por error ¿Tratamos juntas? Perdón, pero no es tu humor Quiero despejarme ¡Ay! Yo también necesito despejarme No sabes lo estresada que estoy ¿Lo hacemos juntos? Te hago masajitos de paso, ¿no quieres? Perdón, pero de verdad prefiero estar solo, ¿sí? Ya, entiendo Para otro día será ¿Ya cuándo? Tú dime, ¿fine de semana? ¿Un día de semana? ¿Estoy libre siempre? No sé Nos vemos ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¡Au! Mi pie ¡Au! Mi pie me duele Sábame Sábame, sábame ¿Dónde? 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 Ahí, ahí No te muevas Ahí, sábame ¡Au! ¡Au! Pisé mal ¡Au! Mi tobillo ¡Au! No puedo moverme ¡Me voy a quedar coja! Ya, tranquila, ¿dónde es? ¿Aquí? Más arriba ¿Aquí? Más arriba ¿Acá, entonces? Sigue subiendo más con confianza Margarita, ya estoy en la rodilla Ah, sí Ay, pero mira mi tobillo Parece una pelota Las medias blancas no secaron Yo los veo bolitos, ¿eh? ¿Cómo van a estar iguales? Mi pie derecho está hecho una pelota ¡Ay! ¡Es una esguince! ¡Es una esguince! ¡Yo los he visto! ¡Es una esguince! ¡Ay, me voy a morir! Ya, tranquila, tranquila ¿Te vas a poner bien? No voy a poder moverme nunca más No voy a poder caminar Está bien, yo te ayudo Tranquila A ver Arriba Uno, dos, tres Un pie a la vez Un pie a la vez ¿Puedes pisar? ¡Ay, ay, ay! No, 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 no El dolor es insoportable No puedo Vas a tener que cargarme ¿Cargarte? Está bien Está bien, no lo hagas Ándate nomás Vete y déjame sola acá Tirada en el pasto Por favor, que quiera morir Mirando el mar Está bien, yo te cargo Tranquila ¿Tu carro por dónde está? ¿Mi carro? No, no, tú silla nomás Y yo te digo dónde ir Eres mi bodyguard ¿Tanto te duele? Estoy cantando Amorcito, ¿te parezco bonita? No ¿No? Me pareces linda ¿Solamente linda? La más linda de todas ¿Ese no es Lucas? Sí Y esa no es Fernanda Claro que no Se mide como un metro más ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡Gracias!